Saludos compañeros y compañeras de lucha. Desde el 10 de abril, la Asociación de Educadores Veragüenses, al igual que trabajadores de diversas áreas del sector público, nos opusimos al impuesto, inconsulto e inaplicable proyecto de ley que pretendía regular las relaciones laborales colectivas del sector público, entre ellas la profesión docente. Esta propuesta de ley chorizo, impulsada por el Ejecutivo, después de varios días de lucha, se logró que esta fuera sacada del debate legislativo y se colocó a disposición de amplios debates y consultas entre los trabajadores del sector público. Desde este debate, que ahora inicia, se busca que sean respetados los derechos a la libertad de asociación, a huelga, negociación colectiva y todas las leyes especiales que rigen para cada sector, resultados de luchas y conquistas de cada cual, así como de las formas particulares de ejercer la libertad de asociación. Como sector docente, al igual que el resto de los trabajadores del sector público, organizados, transparentes y democráticos, apelamos por espacios democráticos para el reconocimiento, defensa y cumplimiento de derechos que nos competen a todos y a todas los trabajadores. Por esta razón, nos preocupa también enormemente el improvisado y malintencionado llamado por parte del presidente Juan Carlos Varela a un proceso de constituyente a través del artículo 314 de la Constitución, siendo este un mecanismo de salvamento del régimen corrupto que reina en el país. Todos los gobiernos del régimen corrupto han demostrado que se sustentan en la impunidad, clientelismo y la corrupción. Por lo tanto, pretenden iniciar este proceso para proteger sus espaldas y no ser procesados por los delitos cometidos. El mecanismo, mediante el artículo 314 de la Constitución que convoca el presidente, no es democrático ni transparente, ni busca resolver los problemas de la sociedad panameña en su conjunto, sino los de un régimen decadente y sus castas beneficiarias. Como la mayoría de los trabajadores del sector público, abogamos por el mecanismo de un proceso constituyente soberano, originario, libre, democrático, del cual nazca una constitución que produzca los mecanismos de transparencia, que den fin a los conflictos de intereses en la gestión del Estado, que salvaguarde y blinde el Estado Social del Derecho para beneficio de los trabajadores del sector público y las mayorías sociales, que salde la enorme deuda que tiene en materia de justicia laboral en el sector público y demás sectores sociales, que genere las condiciones para profesionalización de los trabajadores al servicio del Estado y los mecanismos de control democrático para que el Estado produzca políticas públicas para entender y atender de forma sistemática las necesidades nacionales y regionales, para que el Estado deje de ser una maquinaria de violación de derechos humanos y se transforme en una entidad proactiva al servicio de la profundización de la democracia. Por ello decimos constituyente democrática, soberana, originaria, sí, constituyente paralela de los corruptos, no.